El Florido, los más baratos todos los días. Pechuga de pollo sin hueso, 59.90 el kilo, ¡qué barato! Queso Monterrey importado de Estados Unidos, 109.90 el kilo, ¡qué barato! Paleta de res, 139.90 el kilo, ¡qué barato! Huevo blanco, cartera con 30 piezas, sin emplear, 79.90, ¡qué barato! Ah, papá llamarado, el 21.90 el kilo, ¡qué barato! Manzana verde, 29.90 el kilo, ¡qué barato! ¡Qué barato!